Hay testigos que dicen que usted tenía chicos privilegiados, digamos, como que los tenía un tiempo, como, perdóneme, como pareja suya. Es una mentira total y que no lo dice justamente la gente más cercana a mí, lo dicen gente que no es cercana y que sí, lo que puede llegar a suceder en cualquier lugar es que haya chicos que se acerquen más que otros. Pero que yo me he brindado a todos por igual y que le he dado a todos una oportunidad como para que sean lo mejor que puedan ser en la vida, esa ha sido mi manera de actuar siempre. Pero sí es verdad que de golpe tenía chicos más cerca que otros. No, no como algo constante, o sea, había chicos que en determinadas circunstancias se acercaban más por la función que tenía que cumplir y otros en otro momento. Porque si empezamos a sumar, todos los chicos que dijeron que eran privilegiados son más de 50, entonces no tenía un grupito cerrado que iba alrededor mío como si fuera un séptimo, nada que ver. Los chicos que hoy acusan a Gracia en el juicio habrían sido privilegiados como lo muestran varios testimonios de los empleados de la fundación. Como que expandió su tarea y creo que ahí es donde se desorganizó y terminó en una serie de problemas dentro de la causa. El abogado Miguel Ángel Pierri seguirá siendo investigado por su actuación en la supuesta retractación del menor Ezequiel que fuera declarada ilegal por la Cámara Civil de Morón. ¿Cometió errores? Como todo ser humano, pero estaba cargado de buena voluntad. Yo creo que buena voluntad le sobraba, pero cometió errores, sí. ¿Hoy usted mantiene una amistad con él? Sí, sí. Yo creo que es una persona que estuvo 40 días preso injustamente. Injustamente. Pierri no es un delincuente. Pierri, lo podemos decir que él actúa muchas veces impulsivamente y que trata de hacer más de lo que puede hacer y que mete la pata. Puede ser, pero es buena persona. Otro de los puntos más cuestionados fue el lugar donde se encontraba la habitación de Gracia, dentro del pabellón de los adolescentes varones. Cuando entra el juez a la fundación y hace un recorrido, en su habitación había una puerta corrediza. Esa puerta corrediza daba a un salón donde había una gran cama, donde había aparatos de gimnasia. Los medios lo definen como una gran suite. Si usted quiere entrar a la habitación del Pabellasi, tiene que subir por esta escalera. Y acá había un salón espectacular, un equipo de audio lindísimo, un televisor, toda una cuestión para hacer gimnasia. Un lugar así para uno, no sé cómo se llama una cama grande con almohadones, para uno posarse ahí, ponerse ahí arriba. ¿Qué hay de verdad de eso, padre? Totalmente mentira. Pero como si el juez fue y no vio la... En realidad, mi habitación, una cosa chiquita, hay una puerta común en la parte de arriba, hay una salita... ¿Qué quiere decir una puerta común, perdón? Una puerta para abrir así, no puerta corrediza. Después hay una sala donde hay un televisor, donde había una bicicleta, que me había aconsejado Favaloro para que me mueva un poco por un problema de presión que había tenido. Y después unos equipos de música, pero que eran equipos, unos baffles tremendos, que eran los del teatro. Bueno, se habían entrado a robar, entonces yo los resguardaba guardándolos dentro de ese lugar. Si yo prendía esos equipos, volaba el techo. Imposible escuchar música con eso. Y no había ninguna cama espectacular, ni no espectacular. Ahí no había ninguna cama en la sala de al lado. Estaba mi cama al lado, una cama común, sin respaldo, y nada más. Esto más parece una... ¿Cómo puedo decirlo? Una suite nupcial que la casa del director y uno de esos alojados. Para esto del altillo es raro, explíquenmelo. Él, hablando de ese lugar, lo describió como una suite nupcial en televisión, lo que es lamentable. No sé, la verdad que no sé qué le pasó, qué habrá querido decir, pero es lamentable. El pabellón de los adolescentes varones constaba de dos plantas. En la primera estaba la oficina de Graci y la sala donde dormían los jóvenes. En la planta superior, separada solo por una escalera, se encontraba la habitación del padre Graci. El padre Graci hoy se sentó en el banquillo. Tiene el peso sobre sus espaldas de 17 cargos de abuso y corrupción de menores. Que concurrían a la Fundación Felices de los Niños que él presidía. Al fin llega el juicio oral, lo estaba esperando mucho. ¿Usted sigue queriendo a los chicos que lo acusan? Como sacerdote yo quiero a todo el mundo, pero también siento el dolor de la injusticia. ¿Usted ha podido hablar en algún momento con los chicos que lo acusan? De ninguna manera. No tiene que haber la más mínima influencia para que nadie que está involucrado en esta causa sienta presión del lado mío. Cuando usted piensa en estos chicos que lo acusan, ¿puede entender el por qué lo hayan hecho? ¿Había alguna bronca? ¿Había algún odio hacia usted? Hubo gente grande que utilizó a otras personas como para generar el inicio de esta causa. Más que eso no puedo decir. El padre habló de un complot en su contra conducido por empresarios y medios de comunicación. Tengo mucha serenidad, por lo que uno esperaría que aquellos que acusan sean los que tengan que demostrar lo que están imputando. Pero bueno, estoy tranquilo, estoy sereno, sé que esta causa está armada, sé que esta causa está armada. Gracia atacó duramente a los periodistas del programa que dio a conocer las denuncias en su contra. El padre apuntó especialmente contra Miriam Lewin. Una periodista, Miriam Lewin, toma en el año 2001 este tema como una investigación, el anónimo. Y lo empieza a investigarlo periodísticamente y no tuvo ningún resultado. ¿En alguna ocasión fue sorprendido manteniendo sexo oral con un interno? Jamás, eso nunca ha sucedido. ¿Estás seguro, padre? Estoy seguro, eso nunca ha sucedido. Bueno, me parece que están mal informados o hay un falso testimonio de por medio, pero jamás. Hay una denuncia en la justicia. Bueno, será una denuncia falsa porque jamás he tenido ese problema. Y el estilo de investigar de Miriam Lewin, muy cuestionable para mí, que yo lo he dicho en todos lados. Yo no pienso lo mismo, perdóneme. No, está bien. Es una mujer que respeto a periodística. Yo la respeto en su compromiso social. Pero en el tema periodístico forzó a algunos chicos a que digan que pasaban determinadas cosas en buenas ondas. ¿Puede un periodista forzar a un chico? Y sí, con unos pesos, con 10 pesos, un pibe dice cualquier cosa. Yo creo que el error de ella es ese. Es el que quiso provocar a través de un falso testimonio, de una implantación de una prueba que no era, que saltaran un montón de casos y no fue así. Actualmente el padre Graci no solo enfrenta un juicio en el tribunal de Morón, sino también comenzó a ser procesado en Calafate en julio pasado por otros hechos de abuso sexual. Estos habrían sucedido durante un viaje del religioso a la provincia de Santa Cruz. ¿Qué pasó en Calafate? ¿También hay una denuncia en Calafate? Lo de Calafate es totalmente absurdo. Nadie me acusa y tengo un procesamiento. ¿Pero hay una denuncia de un chico en Calafate? Bueno, en Calafate no hay ninguna denuncia de ningún chico. Hay un comentario de una cosa muy leve que ni siquiera es una denuncia de abuso sexual. Y bueno, que el juez entendió que lo podía tomar como una posibilidad. Es la denuncia más absurda que puede existir. Uno de los chicos fue a casa y terminó por contarme que en Calafate se habían ido a ver un partido a la casa de un vecino que los había invitado. Él se olvida un abrigo, entonces vuelve a buscarlo. Y entró rápido a la habitación, entró corriendo. Y ve al padre Julio con uno de los compañeros, uno de los chiquitos, acariciándose. Cuando él entra, el chico se asusta y salta de la cama del cura a la cama de al lado. ¿Usted por qué considera que es absurda la denuncia? Porque la persona que supuestamente es damnificada dice que no pasó nada frente a todos los testimonios que fue tomando el juez de gente que dice que supuestamente pasó. El caso siguió dirimiendose en televisión. Mientras algunos programas profundizaban la investigación, otros salían a defender a Gracie. Si yo apuesto contra Gracie y resulta que era inocente, el daño, el daño a Gracie, a los chicos, a la iglesia, es feroz. Es el infierno. Y si yo apuesto por Gracie y después resulta, a lo mejor, que fui engañado, ¿qué otro daño tengo más que mi orgullo? Si apuesto por lo primero y no era, soy un canalla. Si apuesto por lo segundo y era, perdónenme la palabra, soy un boludo. Prefiero ser un boludo antes que un canalla. Yo apuesto al padre Gracie. Pero su figura también fue blanco de innumerables ataques y burlas en televisión. Soy el mini padre. Soy el mini padre. El mini padre Gracie. Me estoy por comer un pebete. Se vende con el morbo. Digo, no es que es un complot, pero lamentablemente aquí se ven las miserias humanas que están presentes en todos los sectores. Y en el medio hay un ser humano que están ensuciando y que están denigrando con cosas que no son. ¿Por qué a un cura que se ocupa de que los pibes estén bien le pueden obstruir el camino? Porque desde que se lo hicieron a él hasta lo que me hicieron a mí, a Cristo no le quisieron hacer agujeritos en las manos. El gran sufrimiento de él no fue este. Si uno mira la cruz de Cristo fue atarlo. Lo ataron. Yo creo que lo que más sufrió Cristo es que lo aten, que lo frenen, que lo paren. Yo no me comparo con él. Yo quisiera ser como él, como todo cura y como todo cristiano. Jesús pudo resucitar, según nos dice la Biblia. ¿Usted va a poder resucitar a esto? Gracias. Gracias. Gracias.